¡Listos! Estamos aquí en visita del doctor con la doctora Marimar Guerra. ¡Qué gusto que estés aquí con nosotros! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Qué gusto, de verdad! Oye, un tema que no conocemos mucho, ¿verdad? A ver, arránquese porque ustedes probablemente no han oído de esto. Exactamente. Jamás, jamás. Pero me parece bien interesante porque ahorita hay tantas cosas que uno puede explorar y ustedes como médicos, pues que nos pueden guiar. ¿Qué es la medicina genómica? Pues bueno, mira, la medicina genómica es una rama, tal cual de la medicina que hace uso también de la física, evidentemente de la genética, de la parte de la estadística, pero sobre todo que analiza el ADN en base a qué riesgos podemos tener de enfermedades, qué tenemos o no que comer según nuestro propio genoma, qué medicamentos podemos utilizar, porque hoy desde que se descifró la parte del ADN, pues nos permite tener información muy precisa, individual de quiénes somos. O sea, es más o menos para adivinar qué nos puede pasar en un futuro y prevenirlo, ¿cierto? Exacto, o sea, más que para adivinarlo, la medicina genómica lo que nos permite es tener la información. O sea, oye, yo compré tantos boletos para esta enfermedad, tantos boletos para esta, puedo procesar tantos carbohidratos, tantas grasas, tantas proteínas, ¿sabes qué? Yo tengo este metabolismo, estos medicamentos. Entonces lo que te permite es que en conjunto con el resto de los médicos podamos tomar decisiones muy certeras, muy precisas, muy enfocadas. Pero si hace mucho, yo jamás la había escuchado. Sí, no. O sea, ¿cómo con quién vas o cómo se hace? Bueno, va siendo una ciencia muy emergente, de 10 años hacia acá, en México se procesa, en Estados Unidos, Europa lleva más de 20 años, o sea, tiene todo el sustento. Sin embargo, pues, cada vez va teniendo más difusiones. O sea, va, o se usa mucho, por ejemplo, para tratamientos como cáncer, diabetes, hipertensión, o sea, enfermedades crónico-degenerativas, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con un genetista, alguien que hace una especialidad en genética? Mucha, porque el médico genetista lo que hace es trabajar directo en los cromosomas y definir síndromes, síndrome de Down o enfermedades, por ejemplo, que están prescritas en una parte del cromosoma. Y la medicina genómica nos vamos todavía más adentro, a la comparación, el saber por qué, por ejemplo, alguien puede comerse unas papas y tú no, o por qué tú, por ejemplo, tienes el riesgo de padecer. Por ejemplo, ¿cómo le hacen? Por ejemplo, ¿cómo sabría yo? Ok, el ADN es una doble cadena, esa cadena está puesta por unos palitos que le llamamos bases nitrogenadas. ¿Ven sangre? Sí, en sangre. Bueno, sí, es en saliva, de hecho. ¿En saliva? ¿Ven en saliva? Sacamos la célula. Como para investigar a sus ancestros. Es parte de la genómica, el buscar a los ancestros. Y lo que hacemos es que una vez que corres todas esas letritas que hay, las interpretas, viendo, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un paciente con Alzheimer. Sabemos que en el Alzheimer hay ciertas similitudes en la parte genética y genómica, y entonces lo que hacemos es que ponemos al paciente, al cual interpretamos y vemos su riesgo. Oye, doctora, para ir a ver a un doctor en medicina genómica, ¿es una especialidad? Tú, además de estudiar medicina, ¿te tuviste que hacer alguna especialidad? Es un diplomado en medicina genómica. ¿Cómo se busca a un doctor en medicina genómica? Como médico genómico, la medicina genómica no es como la especialidad médica que entras y te vuelves a los hospitales. Que haces una vez y desde hace tres años. Efectivamente, la medicina genómica es una ciencia que todo el tiempo está cambiando. Evidentemente, todo el tiempo tienes que estar teniendo la nueva información de las nuevas enfermedades. Por ejemplo, ahorita con COVID, realmente hay muchos estudios, los médicos nos hemos enfocado mucho a ver por qué hay pacientes que tienen mayor sensibilidad de presentar síntomas. ¿Y qué han encontrado? Muchas, por ejemplo, los pacientes que tienen gran reactividad inmunológica, como los que tienen lupus, Hashimoto, que suelen tener muchas reacciones de la piel, tienen mayor predisposición a reactivar muy rápido esta parte del sistema inmunológico. ¿Y a partir de qué edad? O sea, no sé, yo me imagino que si tengo un hijo de tres años, me encantaría hacer este estudio o esta medicina para saber cómo le puedo evitar quizá el día de mañana una enfermedad. ¿A partir de qué edad podemos ir? Es que iluminaste mi cara. O sea, la medicina genómica se puede hacer desde que nacemos. Es una prueba no invasiva. No va a cambiar lo que ponemos en ese momento, pero va a ir aportando cada vez más información. Y yo tengo ahí una pregunta en cuanto a ética. Por ejemplo, acabas de mencionar Alzheimer. Sabemos que Alzheimer tiene un componente genético, pero no es totalmente dominante, no es una expresión dominante en Alzheimer. Pero, por ejemplo, mi abuela tuvo Alzheimer, mi mamá tuvo Alzheimer, y me hacen este estudio y me dicen, tú puedes tener, quiero verdaderamente saber cuándo no puedo modificar. Es que todas las enfermedades tienen una base genética, como lo acabas de decir, y una base ambiental. La genómica busca hacer uso de la epigenómica, que son las acciones que vas a tomar todos los días para que ese vaso no se derrame. Entonces, puede ser que no tengas la predisposición, porque no es dominante, y te quitemos ese peso encima, o puede ser que la tengas y entonces acudas a hacer medicina preventiva, que esa es la mejor herramienta de esta medicina, que es, pues, voy a mantenerte, por ejemplo, activando tu mente, probablemente te invitemos a aprender distintos idiomas, que tengas unas relaciones sociales constantes, el uso de omegas, también podríamos saber qué tipo de omegas. Justamente, la brecha más importante es que puedas implementar la epigenómica, que es, ¿qué tengo que hacer para que a mí no me pase? Así es. O sea, es una herramienta bien útil para todos nosotros, que además queremos estar bien. Por supuesto. Y como ustedes, como doctores, pues, qué padre que tengan también esta herramienta, ¿no, Pepe? Sobre todo conocer de esto, gracias. Sí, claro. Muchísimas gracias. Y justo con las especialidades, por ejemplo, como la tuya, pues, el objetivo es eso, trabajar con otros médicos de la mano para que tengan esta herramienta y el médico tratante tenga nuevas herramientas. Pues, qué bien. Ahí está, vistiado, lo estamos aprendiendo todos los días algo nuevo. ¡Qué padre! Muchísimas gracias, doctora. Oh, yeah.